Sabaramada Sabaramada Lo corrió por la guardarraya Y el periquito cansado En el suelo se tiró ¡Ay! Tiro Y cuando el gallo llegó Quiso enseguida jugar Como tiró El perico Como tiró El perico El suelo se levantó Al gallo le dijo así ¡Cuidadito compaigallo cuidadito! ¡Cuidadito compaigallo cuidadito! ¡Cuidadito compaigallo cuidadito! Aquí donde usted me ve Yo tengo mis periquita Aquí donde usted me ve Yo tengo mis periquita Búsquese una gallinita, que esas sí son para usted ¡Allá va! Cuidaíto, compaigallo, cuidaíto Cuidaíto, compaigallo, cuidaíto Cuidaíto, compaigallo, cuidaíto Cuidaíto, compaigallo, cuidaíto ¡Ah! Daba, 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 daba para con ti Chaduba, daba, 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 Yo vine de Portugal, por mi gracia me compras, yo vine de Portugal, por mi gracia me compras, periquito real, dame la patita para Portugal, curruta, curruta, que tan fuerte está, mira que buena está, pues su gracia compa y gallo, no me acaban de gustar. Cuidaíto compa y gallo, cuidaíto, cuidaíto compa y gallo, cuidaíto, cuidaíto compa y gallo, cuidaíto, aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita, aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita, búsquese una gallinita, esas sí son para usted. Cuidaíto compa y gallo, cuidaíto, cuidaíto compa y gallo, cuidaíto, 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 cuidaí Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraré Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraré Periquito real, dame la patita para Portugal Currutá, currutá, que una fuerte está, mira que buena está Pues su gracia compay gallo, no me acaban de gustar Cuídate compay